Este sábado 15 de junio distintos colectivos juveniles y comunicacionales tomaron las calles de Mérida en una fiesta de diversidad cultural, iniciando con un enorme mural en las paredes del Liceo Libertador y haciendo un homenaje a San Juan Bautista en el preludio de sus fiestas. Decidimos este año sacar la manifestación de San Juan Bautista a la calle para que la gente pudiera acercarse más a la tradición. Sabemos que el 24 de junio es el día de San Juan Bautista y a nivel de tradición es una de las cosas más fuertes que tiene Venezuela, todo lo que es los tambores de la costa. Y bueno, también ahora está nevando en marzo, es una nevada rara, pero normalmente la primera nevada del año en Mérida era la nevada de San Juan, que es más o menos para esta fecha. Sí, el San Juan sale de un mural que estamos haciendo en la avenida Don Tulio, frente al edificio administrativo de la ULA, y es un mural por la paz, está todo dentro de una especie de Movimiento por la Paz y también es una gran cantidad de colectivos que estamos haciendo hoy en Mérida y que estamos comenzando. La fuerza guerrillera audiovisual Fuga nace con el propósito de articular todos los esfuerzos audiovisuales que distintos colectivos venimos haciendo hacia la construcción de una nueva conciencia social. Al respecto, Santiago Garrido, uno de sus impulsores, nos comenta. Estamos saliendo a la calle, estamos hoy saliendo a la calle y no vamos a parar a estar en la calle. Lo que queremos es que la calle es el poder popular y el control de la calle la va a tener el poder popular, más nadie. El papa me dijo que no es mamá rara con cabulla larga porque se enredaba. ¡Suscríbete al canal!